Hola, soy Amparo Azorín, soy directora del Centro de Educación de Personas Adultas José Luis San Pedro. Llevo ocho años en la dirección de este centro y os invito a que nos conozcáis un poco y el proyecto, porque estamos encantados de haber participado en ello. ¿Qué es el Centro de Educación de Personas Adultas José Luis San Pedro? Hasta preparación de pruebas, acceso a la universidad. El grupo que hemos estado haciendo este proyecto y que estamos trabajando en ello, es un grupo un poco mixto entre mayores, fundamentalmente mujeres, y jóvenes que están en graduado en secundaria o en formación profesional básica. Me llamo Paqui Palazuelos, estoy en el TEPA José Luis San Pedro con estos cuatro cursos y aquí nos han traído para... hemos estado haciendo un curso de robótica. Me llamo Jairón Hernández. Y yo soy Nacho. Soy Teresa y vine al centro porque estaba bastante mal, porque falleció mi marido y todo eso, y yo quería levantar el ánimo. Soy Marga, vine al colegio porque me tuvo, vamos, un problema. Murió mi marido y mis hijos ya son mayores, encontré sola y vine al colegio. Llevo ocho años viniendo al colegio, encontré una familia, porque esto es una familia, y estoy encantada con venir. Era un reto para, sobre todo para las personas mayores y mayoritariamente mujeres, que pensaran en hacer algo de tecnología, porque siempre se les ha dado ese carice matemático-tecnológico a los varones, a los hombres. Yo tenía un miedo horrible al ratón, y yo decía, no, no, imposible, no, yo no voy a saber nunca hacerlo. Y ella insistía, que sí, que vas a aprender, que sí, que seguro que aprendes. Y comencé ya a mover el ratón haciendo tonterías, casitas, y arbolitos, y no sé qué, bueno. ¿Y por qué había que mezclar los varitas? Para que, pues precisamente para que se apague, se encendiera. Exactamente, para que se apague. Si nosotros solo lo encendemos, y ya con eso decimos, tira para adelante, qué es lo que va a hacer, es encenderse y quedarse a encender. Para que haya un parpadeo que es lo que hace falta, primero encender y luego apagar. No tenían ni idea de la robótica para nada. Y la verdad es que sí que me ha gustado, lo que pasa es que me ha pillado en una edad que ya no cojo las cosas tan fáciles. La relación ha variado muy significativamente entre los jóvenes y los mayores. Ya son como de la familia, ya se ven en los pasillos, son de grupos distintos, de actividades distintas, y sin embargo ya son referentes para ellas y ellos, los jóvenes, tienen referentes a esos mayores como algo importante que han hecho en este curso. Yo pensaba que sería como tener que aguantar a los señores mayores y explicarles todo una y otra vez. Que sí, fue así, pero me gustó. Me sentí como a gusto con ellos, son muy majos todos. La verdad me pareció encantador y impresionante a la vez, porque incluso teniendo algunas dificultades con los ordenadores ellos, intentaron al menos contribuir con el proyecto. La gente joven desde luego nos ha tratado estupendamente, vamos, yo estoy encantada. De lo poco que he podido coger, porque la verdad es que la memoria no me da para estar quedando con las cosas, muchas, ¿no? Pero vamos, lo que he podido, de verdad que los chicos han sido majísimos todos. De verdad, maravillosos. Ya digo que han estado la madre de, vamos, muy majos, muy majos. Con una paciencia, igual que los profesores. Tienen la paciencia que estamos súper agradecidas y que no nos quiten estos centros, ¿eh? Las dos cosas. Primero, el trabajar sobre todo con mujeres, viendo, quitándose, y hoy que vamos a estar a las puertas del día de la mujer, ¿no? Quitándose esas ideas preconcebidas que las mujeres solo podemos hacer determinadas tareas. Entonces, en esta específica que no es de mujeres, pues a mí me ha encantado que la hiciéramos. Entonces, es un canto a romper barreras a las mujeres y sobre todo a las mayores. Y segundo, la cuestión intergeneracional de este proyecto, que a mí me parece muy enriquecedor. Yo creo que todos estos proyectos en los que los jóvenes escuchen a los mayores y viceversa, deberían de tener mucho futuro. ¡Esto es lo que pasa! ¡Gracias!